Este tema se llama Caminando, nació en la montaña, terminó arriba la mirada más bella de un pueblito de San Juan y coincidió con el cementerio. Hacia el cerro voy rumbeando, melodías van brotando, cada cosa voy nombrando, mientras sigo caminando. Hacia el sol, llora el sol si se compara con el álamo y su altura, no hay ninguna criatura que no tenga su hermosura. Ya en la cima que he querido, entre flores cruce ríos, pienso en tantos muertos vivos, alabanzas sin sentido. Hacia el sol, llora el sol, llora el sol. En mi corazón contento, ya no cabe aburrimiento, de pensar que en los cementos, se halla el hombre puro cuento. Él habita en la pupila del que canta sus recuerdos, la memoria sí que es vida, olvidar nunca es salida. Ya me largo a los caminos, sabiendo nada es lo mismo, desde que no estás conmigo, desde que no estás conmigo, desde que no estás conmigo. Ya no hay más que caminar, todo se muestra y se va. No hay más que caminar, todo se muestra. 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 Este es para la celebración del disco, para presentación. No, no es que nos terminemos, sí, exactamente. Acá tengo un montón de cosas para reconectar en la que no sé cómo poner. Ciclo de Disco de Cultura El disco número 148 Estamos presentando esta noche El disco de Mariano Vélez y Maru Chamela Bati Estrellada en una noche de verano Esta noche estamos aquí en Estudio Teatro Espero que hayan podido disfrutar de este show Y a los que no, busquen este disco en su disquearía amiga Quinto año del Ciclo de Disco de Cultura Nos vemos la próxima No hay puerta cerrada No hay puerta cerrada Si todos los días la vida es cantada